Música ¿Cómo pintar a mi pueblo si nunca he sido pintor? ¿Cómo contarlo siquiera si no tengo buena voz? ¿Cómo decir cómo es esto y que lo entienda mejor? Si usted no pisó sus calles, no me dará la razón. ¿Cómo explicar qué se siente en un naranjal en flor? Si ese aroma exquisito no viene en un aerosol. ¿Cómo hago para que entienda por qué se quiebra mi voz cantándole a ese río y a los eibales en flor? Si le digo que de niño el Señor me bautizó, nadando en los arroyos si es usted ni lo soñó. ¿Qué el aroma inexplicable de algún aromito en flor te deja impregnado entero de no sé decir qué olor? Comer naranja en la planta o sandías en el sol y en esos días de lluvia, torta frita o pororó. En las noches estrelladas sentir esa sensación de andar paseando en el cielo y estar cerquita de Dios. ¿Y qué decir de las noches de luna llena, Señor? Si no andúo en serenatas con guitarras de acordeón. Mejor hacemos un trato y acepte mi invitación. Venga usted y experimente los colores y el olor. Pise esta tierra primero, viva lo que se vive acá. Después regrese y explique cómo es, cómo es Mocoretá. Mocoretá.